Nosotros nos formamos como grupo la Liga Asperger Chubut en agosto del año pasado. Con suerte fuimos bastantes chicos en principio, nos fuimos disminuyendo por mala suerte, pero pudimos notar un cambio porque el año pasado se aprobó la ley 27.517, que es la ley del Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger. Así que un poco de cambio se hizo, pero mis objetivos personales son que haya inclusión en todos los ámbitos y en toda la Argentina. Es muy importante que la gente se informe y se acerque, que es una condición de vida, no es una enfermedad. Porque nosotros no padecemos del síndrome, padecemos de la burla, de la discriminación que nos hacen en las escuelas, especialmente. Y otra cosa, para los eventos de esta semana, están todos invitados. Es un evento de dos horas, con actividades recreativas y bastante información, compuestos de información para que la gente se acerque. Son actividades abiertas para la gente. Y tenemos clases de Zumba también. Así que invitamos a todos y a todas a que se acerquen para poder disfrutar un tiempo en familia y disfrutar de un espacio inclusivo. Bueno, ¿alguna recomendación para otros chicos que quizás todavía no fueron diagnosticados? O para la comunidad en sí, justamente enmarcado en este día tan importante? Bueno, aprovechando que ya conocen, si están viendo esto seguramente ya conocen un poco el Asperger o les llamó la atención el nombre o lo que sea. Simplemente, infórmense. Tienen internet al lado, pueden ver todo lo que quieran, leer todo lo que quieran. Yo recomiendo los PDF de educación para profesores porque ahí te explican cómo se tienen que tratar, en especial para los papás. Pero si tu papá, no sé, no está informado, mostrar el PDF. Y capaz, no dudo, pero posiblemente haya un papá reacio a entenderlo. Vos, informate por tu cuenta y encargate si vos podés vos, pero si tu papá te apoyan, sirve mejor. Y si no quieren apoyarte, bueno, tienen que hacerlo sí o sí. Al fin y al cabo, es tu familia.